¡Un abrazo también! ¡Vamos! ¡Un abrazo! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Diga! ¡Diga! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Diga! ¡Siete los pies! Nuevamente, posición abajo abajo ahora cambiamos ahora acá cadera con un pie uno, dos, tres y cuatro, diez, nada más listos ¡Vamos! 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 ¡Vamos Sigue, sigue, porque ahorita pasan por aquí. A este lado, acuérdense, por acá, por el otro lado, por acá, listos, vamos, 24, vamos, 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 siga, 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 vamos, vamos, siga, 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 sig